Este era uno de los capítulos más esperados del desafío de voz desde que empezó en esta temporada 2024. Todos sabemos que Viva en la noche de ayer se escapó de la casa, bueno, de la carpa donde estaban en Playa Baja con los de Alfa y se fue para la casa de Alfa. Esta chica llegó, hizo lo que le se le dio la gana, durmió con cobija, durmió en un mueble y al llegar esta noche todos a la prueba de desafío de muerte donde se van a ir varios participantes y es la última prueba por cuatro equipos, ya que viene una prueba donde solamente van a haber tres equipos. Andrea le dio la oportunidad a los de Alfa para expresar sus sentimientos acerca de lo que pasó con Viva. Vimos cómo Mappi contó la situación, también preguntaron a Dixon, pero vimos cómo Viva trató de meterse en varias ocasiones en la conversa mientras Andrea quería seguir indagando con otros equipos, hablar más. Viva quería interrumpirla, incluso pedía la palabra de una manera bastante brusca. Andrea Serna tuvo que incluso ponerle la mano para que le diera un momento y después darle su espacio. La verdad es que este fue un momento de mucha vergüenza para todos los participantes, sintieron pena ajena porque ve vacía si no regarla. Incluso se escubó en su condición física, la cual obviamente fue refutada por Andrea Serna, quien le dijo que los médicos del desafío llevan años apoyando a los participantes y si ven que no pueden seguir, pues obviamente les dicen que no, ellos no van a arriesgar a nadie y se ha visto que cada participante que no lo ven en condiciones aptas lo mandan para su casa, cosa que no hicieron con Viva, así que ella sí estaba lista para competir. Viva incluso dijo que se sentía agradecida de que la expulsaran porque no quería estar ahí y además de eso decía que ella no buscó esa oportunidad, que fue que la vida le dio esa oportunidad, cosa que obviamente hizo indignar a varios participantes de la casa que hasta le dijeron que mejor no hablará más porque la estaba embarrando.